La Policía Nacional, lamentamos este hecho en que perdió la vida este joven de 33 años de edad. En cuanto al proceso investigativo, tan pronto tuvimos conocimiento del lamentable hecho de la Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Público, ha asumido las investigaciones. Se están realizando una serie de actividades como levantamiento de cámaras en la zona, así como entrevistas a personas que pudieron haber sido testigos del incidente en busca de alguna información de pistas que nos permitan ubicar y apresar a los autores. Por el momento, la Policía Nacional no tiene mayores detalles, ya que está avanzando la investigación, reiteramos, bajo la coordinación del Ministerio Público, y en el transcurso de este día estaremos dando mayores detalles. ¿Pero se dice que no va a ir con el tránsito? Hasta el momento se está manejando el tema de acuerdo a testimonios de personas del lugar, que estos elementos se presentaron a este negocio de expendio de comida rápida, conocido como Picalonga, que está ubicado en el boulevard del kilómetro 8 y medio de la avenida Independencia, y lo hicieron con fines de asaltar al negocio y personas que estaban allí. Pero reiteramos que por el momento no podemos ofrecer mayores detalles. Se había dicho que se perseguían cuatro individuos. Se ha informado de que los autores, uno de ellos, de cuatro que viajaban en una yipeta CRB, pues disparó y escaparon. Puede ser que existieran más personas, puede ser que los testimonios que nos dieran no estén claros. Por eso tenemos que profundizar las investigaciones y queremos que ustedes, pues, nos permitan que nuestros investigadores, bajo la coordinación del Ministerio Público, puedan ya precisar todos los detalles. O sea, se manejan varias hipótesis. Por ahora no tenemos hipótesis. Por ahora estamos en el proceso, es una investigación que está en curso, y ya oportunamente vamos a dar ya un reporte oficial. Gracias. Gracias. Gracias.